La verdad que es un placer el tener los invitados que tengo hoy, además Málaga se inaugura, o se ha inaugurado mejor dicho, con una película que a mí me ha divertido mucho, que me ha hecho pensar y que desde luego tengo muy claro mi postura, que la diré si la digo al final de la entrevista. Las leyes de la termodinámica, así se llama la última película de Mateo Gil, que ya habló de ella cuando estuvo con nosotros presentando la anterior que no tenía nada que ver y estaba como muy preocupado porque decía estoy ahí metido en la comedia, una comedia no tan, por un lado romántica, por otro lado tiene tal, pero por otro lado tiene otra cosa que no nos arrancaba, no hubo forma humana de arrancarle hasta que hemos visto las leyes. Bueno, ¿qué cuentan las leyes? Las leyes cuentan, realmente habla del amor, del amor y sus circunstancias, pero ¿qué le hace más original? Pues le hace original el que, ¿por qué no podrían ser leyes que ya hay sobre la física, sobre la cosa cuántica, etcétera, etcétera, aplicadas al ser humano? Pues a pesar de los pesares, esto es verdad o mentira, lo tendréis que comprobar en el cine, pero yo tengo mis dudas, el amor como dice una de nuestras invitadas puede ser bastante sorpresivo y no tiene que ver ni con el físico, ni con el sexo, ni con nada, de pronto viene y te altera todo tu cuerpo, así que no os la podéis perder y a partir de este fin de semana en toda España ya están las leyes de la turbodinámica. Las leyes de la naturaleza son ineludibles, no existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Luego está el tipo de tía que yo llamo agujero negro supermasivo, que no solo está superbuena y es superchunga, sino que además se considera el centro de la galaxia, todo gira en torno a ella. En teoría hasta se puede convertir en un agujero de gusano, ¿no? Es capaz de arrancarte de tu mundo y transportarte a un universo paralelo. El agujero es ella, el gusano soy yo y es él, soy yo. Es una secuencia estupenda. Bueno, la que habéis oído evidentemente es la chica, bueno hay dos chicas, pero permitirme que sea la chica de la peli, ella va para, me refiero a su personaje, ya es una modelo, quiere ser actriz y no le va a ir mal en la vida hasta que conoce a un hombre un poco descerebrado, las cosas como son, pero un tío con el que nos vamos a identificar muchos de los humanos hombres con el que te puedes cruzar en cualquier momento y en cualquier esquina. Querida Berta, muchas gracias por estar y estás estupenda en la peli. Muchas gracias. Además, mira, no te hacen sufrir, estás en una comedia, aunque tú hagas sufrir, que conste. Sí, esta vez me ha tocado a mí hacer sufrir un poquito a Vito. Vito, querido, protagonista, profesor universitario un tanto peculiar, vamos a dejarlo ahí para que lo descubra, y que el hombre a veces se enamora de quien no debe, ¿no? O de quien no puede, no lo sé muy bien. Bueno, sí, pasa, ¿no? Normalmente, ¿no? A lo mejor no nos sea a Berta, pero sí. Sí que en algún momento sí que pasa eso, que te enamoras de alguien que o no te corresponde o tienes ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, todos sobrevivimos. Sí, o gente que de repente te hace sentir pequeño, ¿no? Que te hace sentir... No sé, hay amores que creo que llegan y los colocas en un pedestal y de repente ves a esa persona como mejor que tú en todos los sentidos, admirable. Y creo que eso es un poco lo que le puede pasar a Manel, ¿no? Que igual tiene todo lo que tú no tienes y esto te hace, bueno, sufrir muchísimo, ¿no? Y no ser correspondido. Marío, ¿quién nos iba a decir que ibas a hacer comedia? No nos ibas a hacer sufrir, ni pensar, ni meternos en cosas distintas. De pronto te metes del vuestro a la comedia, nunca mejor dicho, ¿no? Hay que probarlo todo. Estaba pensando que habría que ver qué ley hay detrás de eso. El hecho de que algunas veces caigamos con la persona que no nos conviene. Debe haber alguna ley detrás. O Manel lo pensaría, al menos. Pero suele ser habitual, ¿eh? Normalmente, afortunadamente, hay mucha gente feliz y eso me alegro. Pero solemos caer donde no nos conviene. ¿Qué le vamos a hacer? Pero como tú decías en alguna entrevista que te he leído, es que muchas veces no es una cuestión física ni cuántica que se pueda medir. Te gusta una persona y te gusta y entras y... El amor es súper misterioso. Exactamente. Creo que todavía no... No se puede analizar. No sabemos. No sabemos. Porque si no, no nos iríamos con la persona equivocada. Bueno, Mateo, ahora sí me puedes contar cómo quisiste hacer esta película tan peculiar, porque por un lado vamos a ver cómo se conduce toda la acción dramática, porque en las comedias los personajes sufren mucho, pero el espectador se ríe mucho, que es lo que... Yo creo que siempre he dicho que la comedia es un gran drama. Otra cosa es que los ríamos de las cosas que les pasan a esos personajes. Y por otro lado, esa combinación que haces, que a mí me parece fantástica, pero que era todo un riesgo, con científicos que intentan explicar una serie de cosas y evidentemente series que pasan en nuestra vida habitual, fundamentalmente en el amor. Y eso sí que era un riesgo, ¿no? El fundir estos dos mundos tan distintos. Casi el documental por un lado y por otro lado lo que es una historia de ficción pura y dura. Éramos conscientes del riesgo y de hecho yo recuerdo cuando hablaba con el equipo técnico al principio en la preparación, yo les decía, no tenemos, o sea, no rodemos esto como si fuera una comedia. Vamos a rodar una historia de amor con un truco de utilizar el documental como género, como soporte, digamos, de la historia. Y si luego la gente se ríe, bien, pero lo que tenemos que conseguir es que la historia de amor sea interesante, sigas a los personajes, sufras o seas feliz con ellos y que te resulte interesante todo el rato el juego con el documental. Si además viene la carcajada, perfecto, pero si no viene, la película debería funcionar igualmente. Porque si yo pensaba en ese momento que tenía que hacer reír al público, era una presión que no podía soportar, que ahora era mi primer acercamiento a la comedia, digo, no, no, me la voy a poner un poco más fácil. Pero luego, cuando he visto, solo he tenido ocasión de ver un pase con público de la calle, solo uno hasta ahora, en Miami, y se rieron más de lo que esperaba. Entonces, estoy... Expectante, ¿no? A ver qué... Claro, a ver qué pasa. Bueno, la gente se va a reír, es que les pasan cosas, como digo yo, muy dramáticas, por voy a insistir, pero muy divertidas. La secuencia que veíamos ahora era una secuencia fantástica, ¿no? En la que ya define un poco por dónde van a ir los personajes. Sobre guión, Mateo, ¿cómo se trabaja esta doble historia? Aunque sea una historia única, pero me refiero a la parte documental de lo que querías tratar y, por otro lado, todo lo que le ocurre a los cuatro personajes centrales de esta historia. Sí. Depende de la fase del guión. Yo lo que me planteé en un principio, a partir de que se me ocurrió la idea, la idea se me ocurrió leyendo una descripción muy breve de las leyes de la termodinámica para gente que no sabe de ciencias como yo. Y cuando lo leí dije, coño, hay una traducción casi literal a las relaciones de pareja. Y me pregunté, ¿qué pasa si tiramos del hilo y traducimos más leyes y hacemos un juego documental con esto? Y entonces vi que era posible, que tenía gracia el asunto y lo que me planteé después es cómo hacerlo. Y entonces dije, no, lo que tengo que hacer es narrar las leyes, o sea, contar las leyes en orden, como si fuera un documental, y ajustar la historia de amor a esas leyes. De tal manera que yo voy al principio de la relación, al medio, al final, según me convenga en cada caso. Por eso la historia está contada no linealmente, sino yendo a un momento u otro de la historia, de la relación de ellos dos. Eso en una primera fase. Primero traduje las leyes y vi a dónde me llevaban, no sabía cuáles eran los personajes ni a dónde irían. Y una vez que me di cuenta de cuál era el norte, hacia dónde iban, entonces ya empecé a construir los personajes y ya supedité un poco lo demás a la historia, a la creación dramática, digamos, de la historia, a la evolución de su historia, de la pareja de Vito y Berta, pero también la de Chino y Vicky. Y bueno, luego ya llegas a un negocio entre ambas cosas y lo vas modulando. Sin despreciar para nada la pareja que forma en Chino y que está estupendo. A mí me gusta mucho esta pareja. Funciona muy bien, funciona muy bien en pantalla, además. Si llamas vuestros personajes, me identifican mucho y me resultan personajes como conocidos, como reconocibles, que en mi vida han ido pasando gente así. Tengo amigos parecidos al de Vito y ojalá tuviera amigas parecidas. Pero sí han pasado cosas, le han pasado cosas a amigas como las que se proponen. Yo creo que además es una mujer muy valiente, lo tiene todo muy bien puesto y lo dice y expone y actúa como le ve y como siente. Y eso me gusta mucho de tu personaje. Pero volviendo un poco al guión, cuando os ofrecen esta historia y la habéis escrita, ¿qué es lo que...? Es una pregunta que a todo el mundo siempre se lo vas a hacer, pero ¿qué es lo que os apetece decir para decir, sí, quiero hacerla? Yo, personalmente... Bueno, yo es que yo no elijo los proyectos. Me eligen a mí en el proyecto, partiendo de eso. Yo digo, bueno... Lo más llamativo de cuando empiezas a leer el guión y aparte que es un guión que me pasaba mucho, nos pasaba a la hora de rodar durante el rodaje, que el punto de amparo era Mateo. O sea, esto es un guión que es un rompecabezas y está construido de una manera muy particular. Cuando la gente vea la película lo entenderá. Entonces, había momentos durante el rodaje que no solo me pasaba a mí o a Berta, sino al director de fotografía, a Vilanova también, que pierdes el horizonte, no sabes dónde estás. Entonces, el amparo, digamos, donde la persona que te orienta era Mateo siempre. La brújula. La brújula, total. Tenía la película y la imaginaba muy bien. Es que por más que les expliquen, no entendían la teoría de la relatividad. No, los dos somos actores, cojones, ¿no? Somos muy cortos. Es que... Bueno... Yo quiero reivindicar aquí el papel del guionista, ¿no? Porque imagínate improvisar sobre leyes de la termodinámica. Es como pegarse contra una pared. Es imposible. Para mí el reto fue, cosa que no conseguí durante la película, entender qué estaba rodando. Es real. Pobrecillo. Habían muchas escenas que decíamos, pero no sabemos qué estamos haciendo en realidad. Sabíamos en el guion dónde iba esta escena, pero como son escenas que están como inconexas, ¿no? Bueno, déjame que lo explique un poco. Es que... Pobrecillo. Va a parecer que la película no se entiende. No, la película no se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente cuando la ves. Lo que pasa es que, como jugábamos tanto con el código del documental, era una película técnicamente muy precisa. Yo estaba todo el rato con la script al lado que estaba con el cronómetro. Y yo le decía, cronómétrame esta frase de científico y dime cuánto tiempo tienen ellos para llegar de la puerta a la mesa. Porque, claro, había que coreografiarlo todo de manera muy precisa para que funcionen los gráficos que hay sobre la imagen. Sí, sí, sí. Claro, tenía que estar todo muy preciso. Todo al milímetro. Y entonces había un momento donde... Es verdad. Había momentos donde el equipo perdía el norte. Sí, sí. Bueno, Mateo sabe, Mateo sabe. Pero, por suerte, yo no me perdí. No, no, no. No, no, no. O sea, tenía bien agarrado. Gracias que no te perdiste, ¿no? Sí, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Aún estarías montando, ¿no? Hombre, yo llegué a la sala de montaje diciendo, bueno, ahora que encajen todas las piezas. Porque de pronto... De pronto no tenemos peli, ¿no? Encajaron. Lo que sí es verdad, que aunque Mateo no es habitual que escriba para personajes femeninos, aunque ha escrito muchos, siempre que escribe personajes femeninos son muy reconocibles. Es decir, son mujeres, no son tipos. Y tú no eres un tipo en la película. Y supongo que eso sí apetece hacerlo, ¿no, verdad? Sí, sí, sí apetece. Además, yo tenía como el dilema este de que no caiga en el tópico de la modelo guapa y tonta que hace sufrir a él, ¿no? O sea, que haya un poquito más allá. Y creo que lo conseguimos. Como conseguir una chica normal, ¿no? Eso era lo difícil. Y que no cayera mal. Que pareciera normal porque para una top model ser normal ya es una cosa anormal. Sí, pero que fuese terrenal, que no fuese... Pero tienes que empatizar. Porque cualquier otro personaje femenino, como que cae muy bien desde el principio, la llegas a entender con un tipo que es un poco chulesco con las mujeres y tal. El personaje de Berta es muy mujer. Es decir, es una mujer, ella dice normal, es una mujer de las que... Por eso decía antes de reconocible, Berta. Es una mujer que se puede reconocer, que actúa y no tiene intención de hacer daño. Pero es que si continúa una relación que empieza a ser tóxica o se hubiera hecho daño no solamente a ella, evidentemente a la otra persona. Y eso está muy bien. Y por otro lado, si no hubiera habido ese conflicto, no hay película tampoco. Claro, claro. A la hora tanto de explicar la parte de las leyes como evidentemente de lo que le pasa a este personaje que tendrá que entender en un momento dado hacia dónde va esa relación que no vamos a contar. El trabajar al lado de Berta es un placer, me imagino. Es un gusto siempre, ¿no? Es una gran compañera, muy amiga. Nos la hemos pasado muy bien. Sí, nos hemos reído muchísimo. Sí, se ríe mucho. A veces de más. Demasiado, ¿no? Nos hemos reído a veces demasiado. A veces de más, sí. Pero bien, sí, sí, la verdad es que es un gusto. ¿Cómo le enganchas a este tipo? ¿Por dónde le coges? Porque es complicado, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, yo parto de muchas conversaciones con Mateo, generalmente, a la hora de trabajar, sobre todo este guión. Teníamos unos puntos muy importantes, sobre todo, respecto al lenguaje en común que teníamos que tener nosotros como director y como actor, ¿no? O sea, a la hora para facilitar el trabajo durante el rodaje. Entonces, después de hablar mucho, empiezas como a darle cierta forma al texto. Era complicado porque son físicos. Yo no conocía mucho. Mateo conocía más amigos suyos y tal. Y cómo imaginarte ese personaje era complicado. Siempre le doy algo o le pongo material mío. Pero tampoco porque estaba muy alejado. Era más... Yo siempre tengo unos recursos que son totalmente la inseguridad. Esta cosa que hago, ¿no? Como actor, ¿no? Que me gusta y disfruto. Pero este era otro tipo de personaje. Más claro, más seguro. Sabía lo que decía. Aunque tenía esas partes inseguras a momentos. Pero, entonces, trabajar, sobre todo, este personaje ha sido complicado. Pero siempre estaba muy arropado por Mateo. Siempre hablamos muchísimo sobre el guión, sobre el personaje. Pero lo bueno es que te pueden sacar del tipo que a veces te dan. Sí, sí, sí. Y te vas a hacer otra cosa. Y anticomator es un reto, ¿no? No, es genial. Un reto bueno, me refiero. Sí, sí, sí. Es fantástico. Yo la he disfrutado. Sí, la he sufrido porque soy un sufridor. ¿No? Como, ¿no? Yo pocas veces he visto a un actor tan agotado cuando está llegando el fin de rodaje. Estaba, le salía humo ya. Sí, no, no. No, sí. Pero sí. No, pero lo he disfrutado mucho, sí. La verdad. Es un gran tipo. Mateo, ¿cómo llegas a ellos? ¿Por qué este casting? Estos cuatro personajes tan distintos. Y actores que son distintas escuelas, por otro lado, ¿eh? Sí, ese era un poco el riesgo que yo veía. Pero es un riesgo que ya he afrontado en películas anteriores y le perdí el miedo hace tiempo. Pues llegué literalmente haciendo casting. Por suerte, tuve la suerte de que, no es lo habitual, no es lo que ocurre siempre, que te den absoluta libertad para elegir al actor. Normalmente, pues, hay que intentar conseguir un nombre, las teles, etc. Absoluta libertad. Nadie dijo, ni este, ni este, no, este sí. Y hizo prueba a muchísima gente y aquí están los mejores. Pues sí, yo tengo que decir que es un casting perfecto. Para los personajes. Sí, no, no, no. Las trabajamos con gente muy buena. Pero si eran los mejores, para lo que yo estaba buscando, a ver, va a aparecer. Las alegro. Una de calle y una derecha. Te hemos entendido, te hemos entendido. No, no hace falta que... No, digo. Él ha trabajado con gente estupenda y además muy conocida, que podía haber tirado de ellos. Sin embargo, bueno, buscaba otra cosa. Me acuerdo que cuando viniste con un proyecto, la anterior peli, había una cosa que decías, que te estaban sorprendiendo, porque ya estabas rodando o estabas terminando el rodaje, que te estaban sorprendiendo mucho todos los actores. Entonces, Chino, Dani, no era tan conocido como es ahora y decías, tiene una vis cómica excelente. Estabas encantado con Berta. Decías que para ti era todo un descubrimiento. Digo lo que dijo en aquel entonces. O sea, que ahora puede decir lo que quiera. Y que, bueno, que evitó era todo un pelotazo, ¿no? Que no podías imaginar otro prota y otra cara y otro gesto que no fuera él. Eso ya durante el rodaje. Y eso sí es una seguridad interior y tranquilidad para el director a lo de manejar un material. Sí. Que esos actores te vayan dando lo que tú quieras, ¿no? Porque lo disfrutas. Lo descubres realmente la primera semana de rodaje, porque hasta que están delante de la cámara todos juntos... No te das cuenta, claro. ...no descubres realmente si la química es potente. Y, por cierto, tengo que añadir a los tres que has mencionado, Vicky Luengo, que es otro gran descubrimiento. Vicky Luengo, está estupendo. Otro descubrimiento. Es una empresa, ¿sabes? Y siempre llegas al rodaje un poquito con poquita de miedo y a ver qué funcione. Pero sí, sí, encajaron todas las piezas y es verdad que es un casting como muy heterodoxo, pero funciona. En la peli hay química y eso es algo de magia que realmente nunca estás seguro hasta que empiezas a rodar. Yo imagino, Berta, que es estupendo, hablo de cine ahora, pasar de palmeras a las leyes porque no tienen nada que ver, porque son personajes totalmente opuestos, porque te dan una oportunidad para crecer, como actriz me refiero. Sí, sí. Y dices, no sé, a veces esto es cuestión de suerte o de trabajo, que habrá un componente de las dos, pero que es estupendo, que te puedan ver no de una sola forma. Sí, yo, bueno, dentro de que llevo pocos años y tampoco es que pueda elegir, pero sí es verdad que intento todo el rato como cambiar un poco de registro también para mí misma, ¿no? Para estar todo el rato en constante crecimiento y reto, o sea, no, creo que esa es la clave un poco para crecer como actor, para cada vez hacerlo mejor en cada película. Y sí, es verdad, yo he tenido muchísima suerte, o sea, me han ofrecido todo el rato cosas súper distintas, nada tópicas, no me he sentido encasillada por mi color de piel, o sea, me siento súper libre, la verdad, y muy afortunada con los trabajos que me han ido tocando. Claro, porque uno te ve, luego hablaremos un poquito de vis-à-vis, pero te veo en vis-à-vis, te veo en el incidente, en la serie de Telecinco, te vemos en Palmenas, te vemos en esta, y dices, bueno, es una actriz que se mueve muy bien, que te mueves muy bien en muchos registros. Bueno, lo paso mal, ¿eh? También quiero decir que cada vez que empiezo digo, bueno, a ver qué hago ahora, ¿no? No, que no haya hecho, pero todo esto empezó un poco con las rizos, con la serie, ¿no? Con un vis-à-vis. Sí, me daba como mucho miedo quedarme ahí un poco atrapada o encasillada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y dije, no, no, voy a intentar cambiar todo el rato. Pues no tiene nada que ver ni el incidente, hablando de Tele, ni por supuesto Palmenas, ni esta, vamos, no tiene nada que ver. Y tú, querido, ¿hacia dónde vas? Ya sabes que te dices, yo no puedo elegir mucho, es un poco tal y como está la profesión, ya me doy con un canto con que me llame. Sí, ¿no? Yo sé, no, ¿hacia dónde voy, no? Lo sé, hacia donde la vida me lleve, ¿no? No, bueno, ahora estoy haciendo, ahora empiezo la segunda temporada de Vergüenza, ¿no? Ahí que es una serie ahí. Fantástico, porque aguantar el personaje de Javier, te la marinera, ¿eh? Ya te digo. Te la marinera. Y ahí lo haces estoicamente, que él también tiene tus problemas. Sí, sí. Imagino que en la segunda se desarrollan algunos de sus programas. Sí, sí, se desarrollan. Está muy bien. La verdad es que Juan y Álvaro están haciendo un trabajo maravilloso. Fantástico, se están saltando todas las leyes. Sí, sí. Las leyes de la termodíome. En una cadena generalista esa ficción no se emitiría, eso lo tengo claro. No, sí, sí, es complicado, sí. Solamente va a Movistar, pero una gran serie. Sí. ¿Y el cine, qué ocupa en tu terreno, o sea, en tu lugar? ¿Ocupa un buen lugar o...? En mi vida. Sí, mucho. Yo tengo muchos amigos, me gusta mucho el cine. Empecé a hacer cine con Jonás Trueva, ¿no? Y la verdad es que allí lo empecé a encontrar, ¿no? Ese mundo, ¿no? Y poco a poco le he cogido mucho gusto y mucho cariño. Y con Mateo he aprendido muchísimo también, ¿no? Además, rodar a un tamaño diferente a otras producciones, no tan, no tan, llamémoslo tan pequeñas, ¿no? Sino producciones ya más grandes. Y la verdad es que ocupa mucho un espacio importante en mi vida. El teatro y el cine sobre todo, ¿no? Ojalá, la cosa es que yo tengo esta mentalidad, ojalá pueda volver a hacer otra película, pero yo siempre, cuando acababa de rodar, siempre tengo la sensación de que es la última, ¿no? Entonces, lo haces siempre al máximo, ¿no? Sabes muy bien... O sea, con la botella medio vacía y medio llena, lo tienes muy claro. Ya, sí. Sí, aquí me ves. Ya ves. Pero bueno, pero bien, sí, sí, no, espero que vayan saliendo cosas, si no, bueno, el teatro, siempre quedará el teatro. Bueno, fantástico. Eso le falta a Berta, ¿ves? Yo estoy convencido de que sí. Hablando de eso, te tengo aquí, y también Málaga va a ser el escenario donde se presenta una nueva temporada de Vis a Vis, ahora ya con Fox, a través de un canal. Siempre que se emite para, o se cambia de alguna forma el formato, que no la serie, pero sí el formato, porque dura menos que en las generalistas, etcétera. Bueno, hemos visto un primer episodio, que hemos visto ya, en donde se promete mucho, porque claro, luego hay que ver la serie, un episodio, es casi planteamiento que los personajes ya los conocemos, ¿no? Pero, ¿qué tiene ese personaje que te ha dicho, venga, voy a estar una temporada más en Vis a Vis? Pues no solo es el personaje, es la serie, es el proyecto, las compañeras, bueno, aparte en la calidad del proyecto, ¿no? O sea, yo sé que una tercera temporada va a seguir siendo buena, porque los guionistas son maravillosos, porque sigue siendo el mismo equipo técnico y actrices, y la verdad es que cuando nos llamaron todas las actrices dijimos que sí al instante, o sea, no tuvimos ninguna duda. Y además con Fox sí que es verdad que se ha, como que se ha llevado la serie a otro nivel, al ser más cortos los capítulos, más intensos, más... Claro, va más al grano y yo creo que es la mejor temporada para mí. Y si me puedes avanzar un poco, ya sé que no podéis hablar mucho, pero ¿hacia dónde va a ir tu personaje? ¿Puedes decir algo? Bueno, creo, porque no he visto la serie y no lo sé, pero mis sensaciones es que, bueno, quizás madura un poco, porque sabemos que el personaje es como un poco, está en las nubes siempre, ¿no? Un poco como yo. No, pero ha crecido y yo también. Ahora ha madurado, hemos madurado. Hemos madurado juntas, que también, es que es verdad, al final son cuatro años haciendo una serie, al final acabas creciendo con el personaje. Si no mal, ¿no? No, pero en esta temporada pues algo que hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que le gusta es que se vuelve a enamorar, ¿no? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, ya no hago más spoiler. Mateo, la tele está recogiendo, sobre todo la tele por cable, ¿no? Para que todos nos entendamos sobre pago. Está recogiendo a directores maravillosos que les están dando la oportunidad de hacer un gran largo en una serie, ¿no? Tener ese tiempo y, sobre todo, sin tener un señor detrás con un garrote y que le vaya marcando, como ocurre en otras series en que ya uno que sea generalista va a otro lado. Bueno, ¿a ti te apetecería? Méterte en el mundo de, por ejemplo, de Movistar o de Fox, que no se va a emitir esta y tal. ¿Te apetecería? De hecho, ahora, digamos, todos nos movemos también según se mueven los productores. Claro. Y los productores están viendo más viable ya casi hacer series que hacer películas, ¿no? Entonces, tiene algo bueno las series. Y es que, de alguna manera, están recuperando un cierto clasicismo en la narración, ¿no? ¿Y qué género harías? ¿Un terror? Pues, no, no, no había oído un terror. ¿No? No sé, te metieras en lo fantástico, harías un western a lo mejor muy latino o una comedia como Vergüenza, ¿no? Yo creo que estaría abierto a prácticamente cualquier género. Ya sabes que me gusta ir variando. Sí, pero ya que puedes... Soñar es gratis, Mateo. O sea, imagínate que te doy la oportunidad y te digo, a ver, tráeme un proyecto, tráeme un proyecto, ¿hacia dónde lo llevarías? ¿Qué te apetece? ¿Una serie de seis episodios? ¿De ocho? ¿Mezclarías? ¿Harías una comedia actual? ¿Harías algo situado en el pasado? Bueno, yo tengo un proyecto que estoy moviendo ahí, que es una miniserie. Sí, pero eso es... Y es un gran melodrama. Oh, qué bien, ¿no? De estos de llorar y tal. Pero creo que me gustaría probar. Hay otro proyecto que estábamos empezando recién. que viene a escribir y que es una especie de un gran drama histórico. Sí, un toquecito de western si quieres, pero es un gran drama histórico. Bueno, bueno. Ahí nos quedamos. A ver si hay miniserie. Bueno, pues eso de aquí ya veremos. Es cosa más muy lenta. Si te llaman Movistar, llámanos. Ay, Dios mío. Es un tópico, pero es más fácil, menos difícil la comedia que el melodrama. Es que ya... Bueno. Yo creo que todo hoy me parece dificilísimo, pero yo no sé dónde... Tú que has hecho todo, ¿verdad? El melodrama... A mí me parece... La comedia romántica me parece... La comedia romántica y la comedia me parece súper difícil. Coger el tempo. Es que es un arte, ¿no? Eso. El hacer reír. Y de hecho, cuanto más quieres hacer reír, menos hace reír. Entonces hay un momento ahí que no sabes muy bien qué hacer. O tienes la suerte de Vito que te sale natural. Para mí es más fácil el drama. Creo que casi para todos los actores. A mí es que a veces englobamos en comedia un montón de cosas muy diferentes. Sí. Hay muchos tipos de comedia. Muchos, sí. De sentido del humor. Claro, claro. Sí, pero el humor tiene que estar muy metido. Los gas normalmente no son improvisados. Todo tiene que ir marcado. No hay un público inmediato que reaccione ante el gas. De alguna forma te tienes que imaginar cómo tiene que funcionar eso. Yo creo que no hay nada más frustrante. Lo dicen muchos actores de teatro. Tú que has hecho mucho teatro en una comedia que no se te ríen. Sí. En donde está marcado. Sí, el otro día. Porque el cine, bueno, está hecho, no se ríen. Bueno, pues malo. Pero en teatro que lo tienes ahí, mejor dicho, vis a vis, tiene que ser terrible cuando el gas no funciona. Sí, a mí me ha pasado alguna vez. Sí, estar en un teatro, hacer una obra, una comedia, pero recientemente, y que no se rían. Es como subir el Himalaya. Madre mía. Es una cosa como... Es remar y dices, joder. Además, seguramente hay algún tipo de efecto bola de nieve que cuando una vez que empiezan a no reírse... Claro, ya empiezas a encadenar una detrás de otra y encima empiezas a escuchar tu voz interior diciendo ¡Oy, oy, oy, oy! No, 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 no. Y queda una hora y veinte aquí. Subida al escenario y ves a la gente hasta... Tú ves las caras, ¿no? De la gente. A ver, los intuyes, intuyes a la gente, claro, sí. Que es normal que se... Claro, que tienen toda... O sea, es bonito ver cómo algunas personas se duermen, ¿no? No hay que olvidar también que el público varía mucho. Y eso en teatro es más difícil de ver porque cada función es diferente. Pero en cine, que la película es siempre la misma, hay pases que son una maravilla y pases donde notas el frío más absoluto. Terrible. A veces es como que se contagian, eso tiene razón. Sí, hay algo de contagio en el público. A mí a veces me pasa en el teatro, cuando ves comedia, cuando hay gente entregada es muy fácil porque se entregan y entonces ya todo el mundo empieza con la carcajada. Pero como te haga algo gracia y no se esté riendo a nadie y tú no puedas... Te tienes que tragar la sonrisa o la carcajada, es tremendo porque te da esta vergüenza y esa vergüenza parece que se comunica y yo imagino a veces el trabajo de los actores, cosa que en el drama no se ve, es decir, el drama lo intuyes o intuyes por las toses o por los movimientos de las butacas porque en el teatro sería absolutamente todo. No, pero hay que decir que es verdad. Pero se sobrelleva mejor. Que se lleva mejor, pero el drama tú intuyes al público, o sea, la energía, la concentración del público cuando está atento. El drama siempre llega, ¿no? El drama es drama. Bueno, no, a veces pasa lo... Yo creo que... Lo que pasa es que probablemente se nota menos en el público cuando no le está gustando. Ah, bueno, sí, claro. Eso es... No hay esa... No hay esa... Como no hay una reacción así de... Sí, te puedes emocionar sin llorar y te está gustando, pero no te puedo. Pasa mejor. Pero bueno, es complicado. Yo creo que esta comedia va a producir muchas risas. Ojalá. Eso esperemos. Sí. Nos vamos a ver muy reconocidos, como os decía al principio, y además, todas estas cosas que se ha empeñado Mateo en contarnos científicamente, hablando que además es una parte científica muy en serio, como un documental y tal, llega un momento que uno se lo piensa y dice, estoy con Berta, es decir, mira, me da igual lo que digáis. Es que la vida es otra cosa y las relaciones son otra historia. Eso es lo que yo opino. ¿Y tú qué opinas? Pues vete al cine a partir de ya. Ya puedes empezar a verla este viernes en toda España y a disfrutar. No han pretendido más que disfrutéis con una comedia muy especial, porque sí que hay que decir lo que es así, que os va a sorprender en muchos momentos, que os va a hacer sonreír, que os va a hacer mirar hacia abajo, porque a veces hemos metido la pata, sobre todo los hombres, en muchas ocasiones, y hemos pensado lo que no es en 40.000 o más. Y donde, afortunadamente, la mujer, lo decía al principio, en unos momentos que vivimos en que están luchando las propias actrices, etc., por verse representadas como tal en el cine, en la tele, en la vida, como mujeres. Y yo creo que eso lo has hecho muy bien, Mateo, y yo creo que tu actriz en este caso, Berta, que está aquí, lo ha defendido en todas las entrevistas, que es una mujer-mujer, y que ojalá le toque a ser siempre personajes que no fueran la acompañante de él. Así que os deseo lo mejor, y vamos más de media hora, me están diciendo, ya no más, ya no más. Ha sido un placer, Berta, conocerte. Igualmente. Vito, va a haber más cine, ya lo verás, y te veré más aquí para hablar de cine, y si no hablaremos de teatro. Claro, la cosa es hablar, ¿no? Eso, lo mejor para vis-a-vis también. Muchas gracias. Y para lo que venga a continuación. Mateo, estoy deseando ver lo próximo, pero independientemente me encantaría entrevistarte por algo de tele. Y ese drama que tú has dicho que ya me ha puesto los dientes, es como Drácula. A ver. No sales los colmillos, porque puede ser muy interesante. Gracias, chicos. Muchas gracias a ti. Para las leyes, y seguimos con el programa.